Y una gran delegación de danzantes visitaron la capital para engalanar la Alameda de Chabuca Granda y el Palacio de Gobierno, con la gran cantidad de danzas pertenecientes a nuestra bella región. Lo lamentable fue la ausencia del presidente regional. Gracias por ver el video. A puertas de la Semana Santa, diversas delegaciones de las nueve provincias de nuestra región deleitaron al público capitalino con elencos de nuestras danzas más representativas, tales como los chapis, los abelinos, la huaconada, el carnaval marqueño, además del viril guaydas y las danzas de la selva central. El escenario para esta mezcla de lo mejor de nuestra región fue Palacio de Gobierno y la Alameda Chabuca Granda, desde donde el público de la capital e incluso del extranjero se sintieron sorprendidos por la inmensa cantidad y diversidad de atractivos que tiene nuestra región. ¿Te gustaría conocer Huancayo? Huancayo está por el norte. No, está por el centro del país, la región Juní. Vale, así me gustaría conocer todo de Perú. Sin embargo, a pesar de la presencia de los alcaldes provinciales de Huancayo, Concepción, Junín, Chanchamayo, Chupaca y Loroya, la gran ausencia fue la del presidente regional Vladimir Serrón, a pesar de que días antes el titular de la Divisetour había asegurado la participación de nuestra primera autoridad regional. Ahora, tras la presentación del programa oficial de Semana Santa en la región Junín, se espera recibir una buena cantidad de visitantes que superen a los más de 30.000 turistas que hubieron el año pasado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!